Música Solo, como cuando tú te fuiste, como cuando no te rotan unos labios de mujer Hoy me he vuelto a ver, absurdo, como un domingo por la tarde, como las balas por el aire, como el puto despertador Inútil, como los besos que no diste, como un cuerpo que se viste, cuando me desnudo yo Música Y ahora que, voy más solo que la luna, negociando gasolina Para este amanecer, ya ves, voy buscando en la basura Unos labios que me digan, esta noche que date Música Música Como un borracho en el desierto, como una princesa en el metro Música Como los besos de alquiler Confuso, como una noche sin abrigo, como las frases que ya no te escribo para que vuelvas otra vez Música Y ahora que, voy más solo que la luna, negociando gasolina, para este amanecer Música Ya ves, voy buscando en la basura, y los labios que me digan, esta noche que date Música 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 Y ahora que, voy más solo que la luna, negociando gasolina, para este amanecer Música Ya ves, voy buscando en la basura, y los labios que me digan, esta noche que date Música 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 Tu colchón Vacío Como el corazón del rico Como el bolsillo del mendigo Como los besos de alquiler Confuso Como una noche sin abrigo Como las frases que ya no te escribo Pa' que vuelvas otra vez Y ahora que Voy más solo que la luna Negociando gasolina Para este amanecer Ya ves Voy buscando en la basura Unos labios que me digan Esta noche quédate Y ahora que Voy más solo que la luna Negociando gasolina Para este amanecer Ya ves Voy buscando en la basura Unos labios que me digan Esta noche quédate ¡Viva! 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 ¡Gracias!